Y bueno, fueron casi 8 mil metros de concreto hidráulico lo que se cambió y evidentemente que lo que nosotros queremos es terminar hasta donde está la estatua del ilustre pintor muralista que es el Clemente Orozco. Pero bueno, no podíamos seguirlo postergando. Lo que pasa es que se había planteado en una primera instancia que se hiciera con tres partes, es decir, obra pública municipal, sistema de agua potable y obviamente la constructora. Y la constructora lo único que iba a venir era hacer el tendido de concreto hidráulico. Cuando vimos la primera etapa de la calle Colón, pues vimos que se dieron algunas desaveniencias y nosotros lo que queremos es apostarle a obras de gran calidad. Y sobre todo que esta obra estuvo socializada con los vecinos, lo que queremos es modificarla en su entorno general, de manera integral, es decir, con machuelas, machuelos y banquetas. Y el recurso que tenemos es nada más para lo que es la carpeta asfáltica y lo que tiene que ver con la parte del drenaje y cambio de tuberías. Es decir, tenemos un tema pendiente que estamos platicando con los vecinos a ver si nos ayudan ya sea con material o haciendo la parte que les toca para que podamos tener una obra integral y de calidad.